En sueños de ilusiones Creció mi fantasía De amarte vida mía Con todo el corazón Mis crueles sensaciones Crecieron día con día Que en una hora sentía Morirme de pasión Ya ves que hasta las aves Te brindan sus caricias Y llenan de delicias Hacia tu corazón Y los suaves olores Te traen las frescas brisas Enzazan con tu risa Mi pobre corazón Ya ves cuanto padezco Ya ves cuanto he sufrido Por tu especial cariño Criatura angélica Sin ti nada apetezco Solo el estar contigo En tus brazos dormidos Simpática deidad Sin duda eres la diosa De todos mis encantos Porque al amarte tanto Yo vivo más feliz Con tu caliz de rosa Haces calmar mi llanto Amor de mis encantos Que yo vierto es por ti El mar de tu belleza Consiste en tu escultura Eres radiante Eres radiante y pura Criatura sin igual Eres linda y hermosa Por tu rostro y estatura Que ni la diosa Que ni la diosa Venos te ha podido igualar En fin amada mía Te doy mi despedida Con mi alma internecida Me voy a separar Cuando en mi tumba fría Descansa en la otra vida Con lágrimas vertidas Me irás a contemplar El año 78 Ese 22 de enero Ha muerto Que más al dañan Cobarde muerte le dieron ¿Cuál era su sobrenombre? Todos así le decían El pinto era su hermanito El que tanto lo querían Por eso Balthazar Salam No sabía ni lo que hacía Decía Marcelino al pinto Al veras puesto atendido Vete con Dios hermanito Sabes que cuentas conmigo Balthazar se va a arrepentir Y hoy le va a dar su castigo Y hoy le va a dar su castigo Eran hombres de trabajo Ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas Por defender a su tío Música Música Pero ya todo está hecho y ya no hay que remediar Cuídate, baltas alzadas, no se te vaya a olvidar Porque por ahí anda el pinto y no te va a perdonar Baltas salió de Tres Palos al Distrito Federal Donde se encontraba el pinto porque lo quería matar Ese año setenta y nueve, todo eso ya quedó escrito Ahí terminó su vida, no pudo lograr al pinto Ya con esta me despido Disculpen lo mal probado Se murió, quedó saldoña en el pueblo de Tres Palos Vete, vete mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobrezas Pero yo siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te falta el dinero Porque yo siempre te di tristeza Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobrezas Pero en cambio yo soy el primero Pero en cambio yo siempre te digo Que yo ya más no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Preso me encuentro señores Y siento en el alma mucha tristeza Porque estoy preso sin culpa Preso sin delito y por mi pobreza Ya no tengo a mis amigos Ahora ni quien venga a visitarme Solo mi madre querida Era quien venía a consolarme Pero llegó un día de mayo Ese día una carta yo recibía En ella decía mi madre Que ella visitarme ya no vendría Recibe mis bendiciones Hidito de mi alma Hijo querido Porque te has quedado solo Solo sin tu madre Y sin amigos Ese día murió mi madre Y mucha tristeza Siento en el alma Porque no estuve con ella Para yo llevarla A sepultarla Oiga señor carcelero Triste le gritaba Desesperado Llévame a ver a mi madre Pero ni mis ruegos Pero ni mis ruegos No le importaron Perdóname madrecita Y de allá del cielo Ruega por mi Porque me he quedado solo Y a ti prisionero Y a ti prisionero Voy a morir Y desde mayor Tú serás Por toda la vida Inolvidable Porque uno ríe Y otro llora Y ese día el que llora No tiene a su madre No tiene a su madre No me explico Por qué me dejaste No me explico Por qué tú te has ido Si por otro Tú me abandonaste Pero Dios Te dará tu castigo No me importa No me importa Que vivas con otro No me importa Que seas muy feliz Si borracho Me ves con mis copas Me emborracho Pero no es por ti Tal vez fuiste Buscando dinero Yo no sé Tu modo de pensar Yo a la fuerza Tampoco te quiero Pues ni modo Vamos a volar Yo jamás pensé Que eras ligera Porque yo te quería De verdad Te entregué Toda mi vida entera Sin pensar En la cruel realidad Tus promesas Todas fueron falsas Me fijiste Que tú me querías Pero hoy todo Ya está terminado Porque tú eres La malentendida Tal vez fuiste Buscando dinero Yo no sé Tu modo de pensar Yo a la fuerza Tampoco te quiero Pues ni modo Vamos a volar Te terminas Y tú te dignas A escuchar Mis lindas frases Oyerás en mis cantares Explicarte mi cariño Mi corazón Siente tanto Cuando dejo De mirarte No encuentro Ningún consuelo Y hasta en mis sueños Te miro Hoy que tuve La gran honra De llegar A tu presencia Me complazco Me complazco Atento Atento Que no hayo Cómo explicarte Con las frases De mi mente Y esa música De cuerda Y con este dulce Acento Con que vengo Yo a cantarte Saludando A tu elogía No son otros Mis deseos De contento Vida mía De placer Y de alegría Con amor Yo mucho Te amo Precioso Amor Con sentido No te igualas Nadie Nadie En pasiones Vida mía No se Que amor Es el tuyo Mi querida Delfinita Que me tienes Amarrado Con cadenas De cariño Me ilusiona Cada paso El amor De tus caricias Por eso Yo no te olvido Ni un momento En mi sentido Eres mi perla Brillante Precioso amor Con sentido Mi tesoro Eres mi encanto Estrellita Reluciente Reluciente Como el alba Precioso amor Con sentido Yo solo un favor Te pido Que sepas Amar a este hombre Todo mi amor Te he entregado Pa' que veas Cuanto te quiero Yo solo suspiro Cuando muy lejos De ti Me encuentro Aquí está Tu fiel amante Aquí está Tu adorador Recibe en tus lindos brazos Blanca flor Del paraíso En silencio Nos amamos Así estamos Entendidos Nuestro amor No lo publiques Te suplico Vida mía Yo me voy Y tú te quedas Espejo Donde me miro Como Dios Nos dé licencia Nos veremos Otro día Dame una esperanza Si quieras Porque voy a separarme Se despide De tu lado Hoy tu amante Adorador Con ternura Me despido Ya se va Tu fiel amante De tu amor Yo no me olvido Delfinita Adiós 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 Vuela, vuela, que vuela, andaba un jilguero rondando su nido Traía su pecho herido, por lo que había sufrido Alguien tumbó la rama, donde el jilguero tenía su nido Traía su pecho herido, por lo que había sufrido Alguien tumbó la rama, donde el jilguero tenía su nido Y un fuerte manchetazo tumbó aquella rama, por mano asesina Rodaron tres huevitos, tres lindos figueritos Uno quedó cruzado del pecho hecito por una espina Rodaron tres huevitos, tres lindos figueritos Uno quedó cruzado del pecho hecito por una espina Ay, lindo figuerito, ya no cante, no cantes tan triste Yo también tuve penas tan negras, al igual como tú la tuviste Por bonita la sierra se oye el triste canto del pobre jilguero Todo lo había perdido, nada le había quedado Solo la triste vida que tantas veces lo había golpeado Todo lo había perdido, nada le había quedado Solo la triste vida que tantas veces lo había golpeado Vuela, vuela, que vuela, se fue el jilguerito Nunca volvió a la sierra, ya han pasado los años Ahora por la mañana con ojos tristes canten los llanos Nunca volvió a la sierra, ya han pasado los años Ahora por la mañana con ojos tristes canten los llanos Ay, lindo figuerito, ya no cantes, no cantes tan triste Ya también tuve penas tan negras, al igual como tú la tuviste No, no cantes tan negras, ya no cantes tan triste Cuando menos lo esperaba Se ha encontrado con la muerte Mataron a Alfonso Hurtado Hay que llevarlo presente En el pueblo de Mezcala Le tocó la mala suerte Lunes fecha 10 de mayo Él salió de Cuernavaca Dijo adiós a su familia Que muy pronto regresaba Pero no se imaginó Que la muerte lo esperaba Llegó al pueblo mencionado Dicen que andaba tomando Sus rivales lo buscaban Vilmente lo asesinaron Con 14 puñaladas Por la espalda le pegaron Lo llevaron a ocultar Al pie de aquellos cerros Carretera Matizlán Cañada rumbo a San Pedro A los ocho días de muerto Lo encontraron los vaqueros Y de allí se lo llevaron Y de allí se lo llevaron En carroza lo llevaron A Chilpancingo guerrero Y de allí fue trasladado A Rancho Nuevo Morelos Donde al fin fue sepultado Alfonso fue conocido En Morelos y Guerrero En Morelos y Guerreros Me despido con tristeza Amigos y familiares El dueto dos de guerrero Solo han venido a cantarles Adiós tierras guerrerenses La cuna de hombres cabales La cuna de hombres cabales Señores por aquí estamos Acabamos de llegar Con gusto los saludamos Al empezar a cantar Buenas tardes Buenas tardes mis paisanos Vecinos de este lugar No tuve ni que traerles Ustedes dispensarán Agua de las matas verdes A que ustedes me darán Que producen los magueyes Como lo dice el refrán Música Vengo de Rancho Escondido Donde tarde Donde tarde pega el sol A saludar he venido Al casero donde estoy Música Si no soy mal recibido Pues mi mañana me voy Música Amigos si ustedes gustan Ir a mi ranchito aquel Música Si por Francisco preguntan Ahí se verán Ahí se verán con él Que los amigos se buscan Como el agua a su nivel Música Música Mi gusto más preferido Pasear con mi palomilla Cantándole unos corridos A los tonos de mi liria Música Que los amigos se buscan En el centro y en la orilla Música Amigos si ustedes gustan Ir a mi ranchito aquel Música Si por Esteban preguntan Ahí se verán con él Música Que los amigos se buscan Como el agua a su nivel Música Voy a cantar un corrido Música Presten su buena atención Música Murió Anastasio Basilio Un hombre valiente De gran corazón Música En la puerta de su casa Él estaba con su esposa Música Y vio venir la montada Pero este pensaba Que para otra cosa Música El jefe de la montada Música Un hombre nuevo Y a punto de patadas Me vas a decir Donde está mi hermano Música Basileo como era hombre Hombre de gran corazón Música Música Mejor prefirió la muerte Pero de su hermano No le dio razón Música Al jefe de la montada Le dieron mucho dinero Música Para que lo asesinara Para que lo asesinara En dicho camino Que herido Lo van a matar Música 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 Música